Tal como lo habíamos anticipado, estamos con la orquesta Evinencia, jóvenes, ¿cómo les va? ¿Qué gusto tenerlos? Todos son unos, muy buenos días. Ahora con novedades, ¿no? Con muchas sorpresas, no podía ser de otra manera. Así es, bueno, con nuevas sorpresas y bueno, dándole su gusto a toda la gente, a toda la fanaticada de orquesta Evinencia, se viene la nueva producción, en este titulo a He Perdido Tu Amor, la composición de David Sariel. Muy bien, bueno, un ritmo a su propio estilo, ¿no? Sí, así es, que nos caracterice, que nos caracterice, obviamente, y bueno, esperemos que sea del gusto de toda la gente. Bueno, ¿esto es nuevito? Súper nuevito, se ha salido del horno, ¿eh? Salido, calientito. Calientito, calientito. Bueno, calientito, en esta mañana fría no podía ser así, de otra manera, para disfrutar Evinencia, que la revista al día suena y estamos de estreno en la mañana. Calientito, calientito. 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 Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Por otra mujer he perdido tu amor, lo que más quería Fue contigo con quien aprendí a amar en la vida Sé que fue un error, perdóname, perdóname Si tú regresas no habrá otra mujer en mi vida Sé que te hice radio y te sientes mal por mis mentiras Sé que fue un error, perdóname, perdóname Y confío en su internacional, porque es la violencia Siento una herida en mi corazón, si tú te marchas ya no habrá amor Si tú me dejas, por lleno que esté, si tú me dejas de amor moriré Solo pido que vuelvas a mí, ya no tiene sentido vivir si no estás aquí Sé que te hice daño y te sientes mal, y aunque me perdones nada será igual Te pido que regreses, todo cambiará Si no estás conmigo nada será igual, solo pido que vuelvas a mí Ya no tiene sentido vivir si no estás aquí Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor Por otra mujer he perdido tu amor, lo que más quería Fue contigo con quien aprendí a amar en la vida Sé que fue un error, perdóname, perdóname Si tú regresas, si tú regresas, no habrá otra mujer en mi vida Sé que te hice daño y te sientes mal por mis mentiras Sé que fue un error, perdóname, perdóname Sé que fue un error, perdóname, perdóname, perdóname ¡Gracias! ¡Gracias! Gira mi corazón Y te daré mi amor Y tu boca y pasión Porque no podré Vivir sin tu cuerpo Mi vida no podré Vivir sin ti Por lo que pienso Hoy día estoy pensando Cuando aquí en esta soledad Es un error amarte El corazón no dice la verdad Es que me he ahogado en ti Y no podré vivir Si tú no estás aquí Y te daré todo Mi alma y mi corazón Y te daré mi amor Y todo mi pasión Porque no podré Vivir sin tu cuerpo Porque no podré Vivir sin ti Y te daré todo Mi alma y corazón Y te daré mi amor Y todo mi pasión Porque no podré Vivir sin tu cuerpo Mi vida no podré Vivir sin ti Porque es delineación Porque es delineación Por lo que haré tu espérito Mi alma y baú Y dispos de BI Volviendo sin tu cuerpo